La calle Trapería En las direcciones de pequeñas y estrechas calles, la calle Trapería es el nervio central del casco histórico de Murcia, el lugar donde abundan los escaparates comerciales y también el más importante muestrario social de la ciudad. Con su distinguido Real Casino, una construcción que impresiona más si nos adentramos en él, para visitar su biblioteca, sus salones de baile o el curioso tocador de señoras. La calle Trapería, una vía no demasiado ancha, recibe y despide constantemente a agentes que vienen y van. Su cruce con la calle Platería, llamada Las Cuatro Esquinas, la conecta con la Gran Vía Escultor-Salcillo, enlazando de ese modo dos de los más activos centros comerciales abiertos murcianos. Una ocasión de al ritmo que marca el propio paso, conocer, curiosear y si algo nos convence, comprar. Para convencerse por sí mismo de la singular oferta comercial de Murcia, no tiene más que acercarse a Los Sanz, a la altura del número 31 de esta calle Platería, en el Pasaje a Darbe. Una boutique muy especial, en la que el elegante y cuidado diseño de sus escaparates nos llama a conocer su interior. Con una atención esmerada, gracias a su personal cualificado y especializado, podemos encontrar la pieza ideal para fiestas, eventos o instantes casual. Ropa y complementos de gran calidad, con firmas de alta gama reconocidas internacionalmente, traídas directamente de las pasarelas de Milán y París. Gracias.